Hola, mi nombre es César Escalante, participante para Woffay Game 2022. Te presento la estándar en mi categoría. Para el peso muerto tenemos 155 libras. Siga adelante, por acá tenemos 10 pulgadas para el volvuel de distancia a la pared. Empezamos. ¿Si han dado caso? ¿Nos vamos? Uno, dos. Vamos. Uno. Dos. Dos. Vamos, dos pulgadas. Vamos. Uno. Dos. Ya. Cuatro ahora, cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Dale, dale. Vamos. Uno. Vamos. Vamos, vamos. Aire, aire. Dos. Vamos, vamos, dos. Va bien, va bien. De manera de respiración. Vamos, vamos. Tres. Vamos, vamos. Vamos, el último, el último, vamos, el último. Cuatro. Perfecto. Vamos, vamos. Pecho al piso, pecho al piso. Eso. Vamos, golpes. Cuatro golpes. Vamos, rápido. Vamos. Vamos, vamos. Uno. A ver el ritmo que pueda manejar. Vamos. Dos. Vamos. Tres. Vamos, la última. Cuatro. Vamos. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. 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 Vamos, César. Va bien. Muy bien. Uno. Vamos. 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 Dos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, que apenas toques. Bien. Vamos. Tres. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Cuatro. Vamos, vamos. Cuatro, vamos, cuatro. Vamos, vamos. Vamos. Cinco. Vamos. Quema. 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 Para uno, para uno, para uno. Seis. Vamos. Seis burpees, seis burpees. Vamos. Seis burpees. Vamos. Seis burpees. Vamos. Uno. Vamos. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Cuatro. Vamos. Cinco Vamos, la última Seis, ocho, ahora ocho Vamos, ocho Uno, vamos Dos, vamos Tres, vamos Cuatro, vamos Cinco, vamos Seis, vamos Siete, vamos Ocho, vamos Ocho, ahora ocho Vamos, ocho, vamos Ocho, vamos Dos minutos Vamos, vamos Uno Uno Vamos Dos 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 Dos, vamos Sigue, sigue, sigue Tres Dime, qué cosa Sigue, sigue, César Sigue, César Qué cosa Está caminando antes de colocarle la pierna Tres Cómo, a ver Mire Cuatro Vamos Cuatro Vamos, César Vamos Vamos Dale Vamos, vamos César César Faltan tres Vamos Faltan tres Vamos Faltan tres Vamos 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 que salió completo con la brisa, vamos. Para refrescar. Siete, vamos. Una. Vamos, vamos. Una más. Vamos. Saca, saca. Muy bien, vamos. Muy bien, vamos. 30 segundos. 8, 8, vamos. 8 burpees, 8 burpees, vamos. 8 burpees, vamos. Vamos. 20 segundos. Vamos. 2, vamos. 1, 2, 3, vamos. 4, vamos. 5, vamos. 6, vamos. 3, 2, 1. Tiempo.